Para este 28 de febrero está contemplado el vencimiento de la primera cuota del servicio de aseo domiciliario, el que debe hacerse efectivo en la Tesorería Municipal de San Felipe. La información la entregó al encargado del Departamento de Finanzas de la Municipalidad, Víctor Enríquez, quien señaló que este cobro se hace por concepto del avalúo de las propiedades, por lo que aquellos dueños de viviendas avaluadas en sobre 225 UTMs deben pagar la cuota de 8.980 pesos que corresponde a este primer cuatrimestre del año. Lamentablemente, un importante porcentaje de personas no cumple con este cobro, alcanzando el 70% de incumplimiento, lo que impide recaudar los fondos que se tienen contemplados por este concepto. Anualmente se debiera recaudar 26 millones y no alcanzamos a los 10 millones más o menos. Son cuatro las cuotas que se deben pagar el año por el servicio de aseo domiciliario, dando cumplimiento así la normativa fijada desde 2005. Aunque hasta 2012 se enviaba una papelita de aviso de cobro, este año no se enviará ningún documento informativo, por lo que será solo a través de los medios de comunicación, como se informará la comunidad acerca del pago de este servicio. Víctor Enrique señaló que las personas pueden acercarse a la tesorería a pagar, aun cuando en caso de no ser los titulares de las propiedades, tienen que acudir primero a la Dirección de Administración y Finanzas, para que se les indique la información que requieren para el pago. En la municipalidad, en segundo piso, en la tesorería municipal, es el único lugar habilitado para recibir el pago. No existe ni a un funcionario particular, solamente a través del cajero de la tesorería. El horario de atención es de las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde y de 2 y media a 4 de la tarde, de lunes a jueves. El viernes, el horario es de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Son los adultos mayores los que normalmente cumplen con este pago, no obstante, en general, el común de las personas simplemente no cancela, a veces en todo el año. El valor de la primera cuota es de 8.980 pesos, y según manifestó el funcionario municipal, para quienes están morosos en el pago, les resulta más conveniente pagar todo de una vez que repactar en cuotas, ya que les sale más caro. Les aconsejamos que no efectúen un convenio, porque generalmente le aumenta mucho el valor. Entonces, la persona, lo ideal es que, si está atrasado, se ha de bueno el día por una cuota mensual, dos cuotas mensuales a medida que pueda. Son cuatro las cuotas que se deben pagar a lo largo del año. La primera vence el 28 de febrero, en tanto que las restantes vencen los fines de meses de mayo, agosto y noviembre.